Ahora nos acompaña en el estudio el caricaturista de Confidencial, Pedro Molina, recientemente galardonado con el premio al Coraje en Caricatura Editorial y el premio a la Excelencia del Periodismo en Caricatura de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros aquí en esta noche. Buenas tardes, Carlos. La segunda vez que te entrevisto hoy aquí. Sí. Vamos que no te gustan las cámaras. Sí, no. Pedro, contanos, ¿qué significa para vos haber logrado este premio que, tengo entendido, da una red de dibujantes de caricaturistas a nivel internacional? Pues, mira, el premio lo da esta asociación que se llama Cartoons Rights Network International. Entonces, el objetivo, yo por eso, no sé, me siento como incómodo llamándole premio. Es un reconocimiento. Es decir, se le da a caricaturistas que están trabajando en condiciones, pues, digamos, muy adversas. En realidad es muy adversas para el humor, para la libertad de expresión, para este tipo de trabajo. Y se lo han dado realmente a caricaturistas que son héroes personales míos, ¿no? Entonces, incluso cuando me contactaron este año para decirme, mira, que hemos decidido que este año te lo queríamos dar. Es así como, hijo de madre, o sea, sentís casi que incluso no estás como al nivel, ¿no? Pero es eso, es reconocer el trabajo de un caricaturista en situaciones difíciles. De hecho, es lo que dicen ellos en la justificación que hicieron pública. Dicen que últimamente has tenido suficientes motivos para relatar el deterioro de la sociedad bajo la presidencia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. De hecho, también te citan a vos y haces una serie de elementos o das una serie de elementos que justifican tu postura frente al régimen, incluyendo los fraudes electorales, la represión selectiva, los intentos de censura de Internet, la mala gestión en desastres ambientales y la promulgación de la Ley de la Seguridad Social, que fue lo que reventó esta nueva protesta ciudadana que ya lleva más de 400 muertos. Dos, vos venís, vos siempre has hecho este tipo de humor político desde la caricatura. ¿Cómo te enfrentaste a este nuevo escenario en el que tenemos lupto, muerte, dolor, secuestro? ¿Cómo hacés para poder seguir haciendo ese humor? Sí, es difícil, ¿eh? Aquí sí que es conveniente rescatar esa teoría, ese concepto de que si uno quiere ser humorista o uno trabaja como humorista, no significa que ese humor sea siempre hacer reír, ¿no? O sea, uno crea humores, pero no necesariamente ese humor tiene que terminar en la risa. Con todo lo que hemos vivido como nicaragüenses estos últimos meses, no siempre podés hacer reír o no siempre querés hacer reír. A veces lo que querés hacer es mostrar tu empatía con la gente que está sufriendo, con la gente que está indignada por lo que está pasando. Esa conexión emocional me parece a mí que también es importante y es parte de la labor de nosotros. Te pongo un ejemplo en concreto. Cuando pasó la masacre de la familia Pavón, ¿verdad? Con la muerte de los dos bebés. O sea, ¿cómo podía yo salir ahí nomás con un chiste sobre esa situación? O sea, no era el mecanismo, no era el recurso indicado. Entonces tomé prestada una frase, una canción bellísima de Katia Cardenal y luego lo que hice fue un poco transmitir en el dibujo precisamente ese pesar, esa indignación, ese dolor, me parece que compartíamos toda Nicaragua. Entonces no es solo cuestión de hacer reír en situaciones como esta, sino también un poco de tener empatía con la gente que sufre y ser a veces un poquito también como fuente de ánimo para la gente que está buscando la defensa de sus derechos. ¿Te tenés que frenar en algún momento cuando estás haciendo tus caricaturas y decir, creo que aquí se me está pasando la mano, no va por aquí la caricatura? Sí, no, en realidad no tanto de que se me pase la mano, sino de que si es el tono adecuado a lo que yo quiero tratar. Si tiene que ser tratado, si tiene que, perdón, si tiene que ser tratado en un tono jocoso o un tono un poco más de crítica directa o un tono más de invitación a algo. Entonces, en eso sí, pero de que se me pase la mano. Aquí es difícil ir más allá de lo que hace a diario el gobierno. Al contrario, muchas veces salimos incluso luciendo como muy ingenuo a la par de la realidad que vivimos. Por ejemplo, tenemos una escena bastante surrealista y ridícula este fin de semana. Vimos que hubo una marcha de los globos de las chimbombas y el gobierno del presidente Ortega a través de sus simpatizantes lo que hizo fue reventar chimbombas. Sí, eso ponía yo casualmente en un tuit. O sea, ahora es delito ser joven, estudiante. Bueno, y me agregaba la gente también, médico, campesino. Y al final decía yo, y chimbomba, pues. Ya hasta una chimbomba ya es delito, ¿no? Es lo que te digo, es lo surreal de lo que estamos viviendo. O sea, aquí se habla todos los días de anormalidad cuando, empezando por el gobierno, es lo más anormal que existe. Entonces, tratar de llevarle el paso a todo esto es un reto constante. El segundo premio que ha ganado en prácticamente dos semanas, estás arrasando, tiene que ver con esta categoría de caricatura que entrega la Sociedad Interamericana de Prensa en su Gran Premio a la Excelencia del Periodismo, que hay que recalcar que en esta ocasión el Gran Premio se lo entregó al Periodismo Independiente de Nicaragua por esta lucha valiente frente al régimen de Ortega. La Sociedad Interamericana de Prensa dice que te da este galardón por combinar en esta pieza, porque es una pieza sobre Donald Trump, arte y humor al mostrar a Trump tuiteando con una larga nariz de pinocho en su teléfono móvil. Las caricaturas editoriales, como los editoriales escritos, tienen un propósito educativo, hacer que los lectores piensen en los asuntos políticos actuales. Estás también pendiente no solo de la situación de Nicaragua, sino de lo que se está moviendo a nivel mundial, y supongo que más ahora que el presidente ya invocó a Trump. Sí, sí. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Yo realmente, como caricaturista, ahí sí que estoy como bien ansioso de ver en qué va a terminar un encuentro. ¿Cómo sería un encuentro Trump-Ortega? Ortega, o sea, sería como verse en un espejo. Pero bueno, vamos a ver. Y sí, este sí es un concurso propiamente dicho. Yo mandé piezas y todo eso, y pues tuvieron a bien otorgármelo. Y lo que me parece más importante también, destacar la labor que está haciendo la prensa independiente en este país, en unas condiciones realmente de acoso, de peligro, de censura, de restricciones, incluso económicas muy fuertes. Y me parece que lo importante acá es destacar la calidad del trabajo que se está haciendo a pesar de las duras circunstancias en las que se hace. ¿Por qué poner a Trump tuiteando con una nariz de pinocho? Bueno, Trump es un animal de Twitter, o sea, ahí se siente como en su ambiente natural y todo eso. Y este invento suyo de las fake news y de todo eso, tratando de escabullirse absolutamente todo lo que no le convenga, diciendo simplemente que son fake news, lo que realmente refleja es que él mismo es una fuente de mentira increíble. Y más que todo en Twitter, que es su canal preferido. Y eso es lo que yo traté de reflejar en esa caricatura. Y me parece que es un sentir o una visión que tenemos no solo en Norteamérica, sino en el resto del mundo. Y además estamos llegando, o hemos llegado ya a un momento bastante complicado para el ejercicio del periodismo, no solo por la situación de violencia, la muerte, el asedio que hay en Nicaragua, sino por amenazas directas como la que el mismo Trump ha lanzado contra un periódico importante como es el New York Times por el hecho de haber publicado una columna sin firma en la que uno del miembro de su staff dice, este tipo está equivocado. Sí, sí. O sea, estamos en tiempo de que ningún medio pequeño, grande, de prestigio, con una gran carrera o que esté empezando, está exento de ser víctima de toda esta gente que se cree dueña desde sus posiciones de poder de la verdad absoluta, ¿no? O sea, este señor insulta a destajo a todo el mundo como lo hace Rosario Murillo aquí localmente. O sea, todos los días tiene insultos nuevos para los nicaragüenses. Me parece totalmente bárbaro. Ayer fuimos pelagatos, dice, todas las personas que de alguna manera han alzado la voz en contra del régimen. Sí, sí. Esa es una pregunta importante. ¿Hasta dónde llega el periodismo, esta visión editorial de la viñeta con el activismo? Pues yo creo que se mezclan. En la caricatura se mezclan ambos porque termina siendo un producto muy personal de lo que piensas como profesional, de tu expresión como artista y de lo que piensas como ciudadano, lo que sientes como ciudadano. Entonces, es una mezcla de esas tres cosas y no se puede, digamos, separar la una de la otra. Es simplemente, hay gente que me pregunta, ¿es que en caso no te da miedo lo que es? Pues claro que me da miedo. A todos los nicaragüenses nos da miedo lo que está pasando. Y todos estamos corriendo peligro. Todos absolutamente. O sea, no yo especialmente porque esté en el periodismo, cualquiera que ande en la calle, cualquier padre puede ver a su hijo que se lo levantan en un barrio. O sea, entonces, a mí me parece que si ahorita ha tenido, digamos, una repercusión especial el trabajo entre la gente y todo eso, es porque también ven eso. Porque todos nos sentimos reflejados en lo que está pasando y nos sentimos que estamos expuestos a cualquiera de estas barbaridades. ¿Vos de alguna manera has tenido amenazas o algún tipo de asedio por el hecho de tu labor periodística? Sí, diario. Diario hay gente que te amenaza y te dice cualquier cantidad de cosas. A mí me han mandado el chipote ya no sé ni cuántas veces, ¿no? Te amenazan con un montón de vulgaridades y babosadas. Es que realmente yo no tomo más de lo que son, ¿no? Son precisamente mecanismos que ellos tienen para tratar de amedrentarte y tratar de callarte. Y como te digo una vez más, no es que uno sea héroe, lo que pasa es que honestamente yo no encuentro otra forma de expresar lo que como ciudadano siento, o me afecta todo eso, que no sea a través de mi trabajo. Y a veces me siento y se ve algunas veces así como que si fuera un privilegio, porque hay mucha gente acá que se ahoga, porque no tiene cómo expresar todo lo que sienta. Por eso las redes también han tenido un rol muy importante en estos tiempos. Hablando de redes sociales. La gente ahí lo saca, ¿no? Y yo lo saco a través de mi dibujo. Y vos estabas fuera de las redes sociales, estabas fuera de Twitter, ahora te has convertido en un tuitero de primera. ¿Cómo te reconciliaste con Twitter? Bueno, que la mera verdad, bueno, a decir verdad, y lo tengo que decir acá, ustedes fueron los que me hicieron que entrara a Twitter, que entrara a las redes, porque la mera verdad que es que yo, no es que me sobre el tiempo para estar metido ahí, pero se ha convertido en un vehículo importante de interacción con la gente que me lee, con la gente que me sigue, con la que puedo compartir no solo mi trabajo, sino también mis propias preguntas, mis propias dudas, y la retroalimentación es muy rica. Y así es como yo lo veo, más que conseguir que la gente me vea más en Twitter. Me parece que ahí salimos beneficiados todos, y yo el que más. Mencionabas algo que me parece muy conmovedor, es el hecho de que tus caricaturas también pueden servir para la población, la audiencia, la gente que te lee, que te ve, como una suerte de catarsis. ¿Te has enfrentado con gente que te dice, mira, gracias por esto, porque me desahogué? Sí, esa es una de las cosas lindas que tiene esta profesión, que incluso en momentos de dolor y todo eso, me dicen, mira, esa caricatura que vos hiciste hoy, eso es lo que yo estaba pensando, o eso es lo que yo quisiera gritar en el lugar de mi trabajo, pero no puedo porque trabajo en el Estado, por ejemplo. O yo pienso así, pero me callo porque me da miedo a mí salir a la calle y todo eso. Entonces uno trata de lidiar también con los propios miedos y los miedos de los demás, y de alguna forma tal vez buscar entre todos formas de seguir expresándonos, porque lo que no podemos hacer de ninguna forma es callarnos y aceptar todo. Porque el momento que nosotros comencemos a hacer eso, a normalizarnos, entonces llegaríamos a formar parte de la normalidad que la pareja presidencial quiere implantar en este país y que no se merece. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias.